¿Qué tienes? Este tipo llegó a Turquía hace 15 años. Obtuvo la ciudadanía. No sé qué tipo de conexiones tiene, pero donde sea que busque, me dicen que es mejor que me mantenga alejado. Es alguien peligroso. Desde el contrabando de armas hasta las drogas hizo todo tipo de trabajo sucio. Lo extraño es que, aunque todos lo saben todo, nadie puede hacer nada al respecto. Así que todo lo que dice sobre conseguir barcos y extraer arena es una tontería. Quizás trafique gente, en esos barcos, quizás armas. Podrían ser hasta drogas. Dios sabe. Como dije, hablé con Esma sobre esto. Ella también averiguó demasiado. Pero no hay nada diferente. Todo es lo mismo. Gracias. Háblame de esos Kalele. Ya le dije lo que hay que saber sobre ellos. Toda su familia es de este pueblo. Todo el mundo, menos yo, los ama y los respeta. Te digo algo, Semil. Las personas que son amadas por todos siempre son un fraude o sin carácter, ¿entiendes? Si quieres saber los verdaderos colores de alguien, debes saber quién es su enemigo. No sirve de nada saber quién es su amigo. Sí, tienes razón. Escuché que algunas personas fueron a verlo para venderle sus barcos. Eso se está conversando. Ya veremos. Vengan un día a cenar. La casa es pequeña, pero acogedora. Es suficiente para nosotros. Lo que realmente importa no es si la casa es grande o pequeña mientras se pueda vivir en paz en ella, ¿verdad, señora Niloufer? Sí, por supuesto. Como dije, es muy acogedora. Debe ser fácil de limpiar. Apuesto que la limpias tú misma. Sí, mi hija y yo la limpiamos. Qué bien. Por aquí las chicas se casan cuando cumplen 18 años. ¿Meljan? ¿Estuviste esperando a tu príncipe azul? ¿Qué quisiste decir con eso? No dije nada. Estamos charlando. Solo charlando, ¿eh? No me digas que te ofendí. No tuve esa intención. Iré a ver si el test está listo. No, no te molestes. Nos iremos pronto. No, por favor, espere. No tenías por qué decir esas cosas, mamá. Hija, no dije nada. Estábamos conversando. Genko te dio una paliza y ahora te descargas con estas personas. Eres realmente patética. No seas insolente. Le voy a enseñar que conmigo no se juega. Hermano, espera, hermano. ¡Mustafa! ¡Mustafa! ¡Hermano! ¿Dónde diablos estabas? ¿Ah? ¿Dónde te habías metido? ¡Mustafa, no! ¡Para! ¡Mustafa! ¡Basta! ¡Mustafa! Respóndeme, ¿dónde estabas? ¿No me dijiste que buscara a Murat, hermano? ¡Lo hice! ¿Y no te dije que si no lo encontrabas volvieras de inmediato a casa? ¿Ah? ¿Mandé a una de ustedes a buscar al otro? ¡Y tú también te pierdes! ¿Cuál es el problema con ustedes? ¿Ah? ¿En qué mundo viven ustedes dos? ¡No son capaces de seguir una instrucción! ¡Sajir, muévete, por favor! ¡Ya fue suficiente, hermano! ¡Basta! ¡Mustafa! ¡Contrólate! ¡Contrólate! Fatih, ven conmigo, cariño. Entremos a casa. ¿Por qué demonios me miras? ¿Ah? ¿Acaso me vas a golpear? ¡Vamos, hazlo! ¡Ven, dame una paliza! ¡Ven a darme una paliza! ¡Tranquilízate! Fatih, ¿dónde vas, hijo? ¡Fatih! ¿Dónde vas? Mustafa, hiciste muy mal, hijo, muy mal. Ahora entra. Vamos, vamos adentro, adentro. Vamos, entra. No hagas más daño. Fatih. Oye, detente, hombre. ¿Qué crees que haces? ¿No viste lo que pasó? ¿De acuerdo? Tienes razón, Fatih. Tienes toda la razón del mundo. Pero él es tu hermano mayor. ¿Y tengo que explicarte cómo es Mustafa? Está pensando en Murat. Está herido. Solo se siente culpable. Es comprensible. Entiende la situación. Estoy cansado. Tengo que irme de aquí, hermano. Tengo el coraje y la fuerza para irme. No tengo la menor idea. Pero tengo que intentarlo, como lo hizo Murat. No, Fatih. No, Fatih, no digas eso. ¿Qué estás diciendo, hermano? Por favor, arrepiéntete. Ni siquiera yo me fui de esta casa. No lo hagas, por favor. No lo hagas. Recapacita. Entra a la casa y olvidemos esto. Dejemos esto en el pasado. ¡Yo tuve suficiente, hermano! ¡Basta, basta, basta! Tranquilo. Está bien. Haz lo que quieras hacer. Pero siempre manténme informado, Fatih. Sí. Anda. Tranquilo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.